1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Una, dos, dos. 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 Una, 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 dos. Agarren el loco. Agarren el loco. Te amo, no. Agarren. Tomate por favor. A ver, no hay. Una foto por todo. Ah, sí hombre, claro que sí. la foto a todos a la cumbia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!